Podemos debatir aquí nosotros algún aspecto relacionado con estas guías y qué os parece. Es decir, vosotros creéis que este LDL-centrismo de las guías y este statinocentrismo de las guías, porque casi todo lo demás aparece como objetivo secundario o como ya más complementario, pero ¿está bien justificado? Es decir, desde el ámbito de la cardiología debemos estar tan statinocéntricos y LDL-céntricos. Eduardo. Si quieres empiezo yo. Yo digo que sí. Que si lo que queremos es prevenir la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular está directamente relacionada con el colesterol LDL y el colesterol LDL es un factor causal, tenemos que ir a por él y las estatinas son hoy por hoy el procedimiento más poderoso. Sí. Y me correspondería a mí la parte terapéutica. Comprendo que el LDL es efectivamente elemento clave y estoy completamente de acuerdo en que ahora mismo las estatinas son el elemento clave. Es cierto que vamos a tener otra serie de productos más pronto o más tarde disponibles que tendrán que demostrar lo que han demostrado las estatinas desde el año 87, que fue cuando se introdujeron. Pero evidentemente hoy en día el tratamiento tiene que estar centrado en LDL y tiene que estar centrado en estatinas. Los otros, HDL y tilicéridos, sobre los tilicéridos, son realmente un marcador y tendrán valor probablemente en síndrome metabólico. Y los HDL, la verdad es que hemos descubierto que el HDL existe hace relativamente poco tiempo. Hagamos de descubrir que no son como las HDL, son distintas y no sabemos ahora mismo con qué tratarlas eficazmente. Sí, lo que se aclaró es que en los últimos años han sido unos años de fracaso más allá del LDL, al menos de fracaso terapéutico, porque el tratamiento de los triglicéridos con fibratos en situaciones que uno esperaba que iba a funcionar o no ha funcionado, sobre todo en la diabetes, que siempre es este fenotipo de dislipemia diabética, triglicéridos altos, HDL bajo. El problema de todos los inhibidores de la CETP, recientemente parar el programa de DALC-TRAPID, aumenta muy significativamente las HDL, pero o TORC-TRAPID empeora el riesgo, o DALC-TRAPID tiene un efecto neutro y, por tanto, a pesar de que reducía adicionalmente el LDL y aumentaba el HDL, parece que esas dos vías están ahí paradas y, por tanto, parece que eso es un poco también el reflejo de la guía de que sea tan LDL-céntrica y tan estatino-céntrica. ¿Vosotros creéis que con las estatinas que tenemos estamos, pudiéramos decir, cubiertos? ¿Esperaríais alguna novedad en estatinas? Tenemos estatinas relativamente potentes. Como tú comentabas, rosubastatina logra un descenso del 50 o mayor, que sería un poco la estatina de referencia en lo que a nivel de lograr ese objetivo se refiere, aunque si uno lo ajusta para lo que necesite cada paciente, pues a veces puede lograrse con diferentes estatinas, pero está claro que ROSU es la más potente. ¿Creéis que habrá novedades con estatinas o el mundo de las estatinas se ha parado ya y con lo que tenemos es suficiente? Mi impresión es que es cierto que tenemos estatinas muy potentes. Tú bien has dicho que la ROSU es probablemente, ahora no probablemente, con seguridad es la más potente de las que disponemos. Yo tengo la sensación de que el camino de las estatinas ahora mismo está muy lentificado, que hemos llegado a un cierto plató en el desarrollo de estatinas. No creo que veamos grandes variaciones en un futuro más o menos próximo, pero lo que no tenemos que tener miedo es asociar estatinas con inhibidores de la absorción. Eso multiplica el efecto de la estatina de tal forma que nos permite alargar el tiempo en el que podamos utilizarlas hasta que empecemos a disponer de sustancias nuevas. Los inhibidores, los anticuerpos anti-PCSK9, el Mipomersen y todo el grupo grande de sustancias de los que vamos a disponer para los que todavía no tenemos una evidencia para poderlos utilizar en clínica. ¿Qué crees que va a haber en este ámbito? ¿Las estatinas han llegado a un fin? ¿Crees que va a haber alguna novedad en estatinas? O sobre todo esto nuevo, lo que ahora Emilio decía, de estos nuevos fármacos sobre los receptores del LDL y lo que esto puedan prometer, ¿va a haber novedades en el LDL o va a tardar en haber novedades también en el LDL? Yo creo que hoy por hoy las estatinas son el estándar del tratamiento. Creo que hay muchas cosas en marcha, pero a corto plazo no vamos a tener importantes novedades. Y también creo que gracias a las estatinas y que tenemos estatinas mejores y más potentes, hemos aprendido mucho del impacto que tiene el LDL en el riesgo cardiovascular. Y yo además quiero decir que también se ha cerrado casi el famoso camino de los efectos extralipídicos de las estatinas y hay que decir que las estatinas funcionan sobre todo por su efecto reductor del LDL y por lo tanto cuanto más reduzcan el colesterol LDL, más reducen el riesgo cardiovascular. Los otros efectos extralipídicos o como pleotropos que se dieron en llamar, creo que tienen bastante poca influencia. Un poco para continuar con este debate, hay otro debate en cardiología, esta es una sesión fundamentalmente para cardiólogos que es, los objetivos están bien, el objetivo que plantea la guía ahora es menos de 70 en todo el escenario de la cardiología, lo difícil que es lograr menos de 70 muchas veces. Lo que decíamos antes de los datos del Eurospire 3, que España está a un nivel de objetivo lipídico peor que en los países de su entorno, aunque sí se utilizan muchas estatinas, se utilizan a dosis bajas estatinas. Un poco en esta línea, ¿creéis que en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo hay que dar estatina a dosis elevada con independencia del nivel del LDL? ¿O ahí también el objetivo debe ser la clave, menos de 70? ¿O con independencia del objetivo, cuando el paciente ingresa una estatina a dosis alta para, bueno, hay datos que podrían sugerir que esto es así, o también ahí habría que seguir la política del objetivo menos de 70 y ajustar la estatina a menos de 70? Pues te vuelvo a responder que sí. Yo creo que el síndrome coronario agudo es la enfermedad cardiovascular aterotrombótica por excelencia y por lo tanto ahí tienes que utilizar estatinas a dosis altas independientemente de las cifras, porque además en el síndrome coronario agudo las cifras son artificialmente bajas al principio. Lo que no estoy del todo de acuerdo es que sea tan difícil como creemos bajar por debajo de 70. Yo creo que es difícil, desde luego, pero sobre todo lo que hay que hacer es empeñarse y utilizar las herramientas que tenemos, que son bastante poderosas, utilizarlas como se deben utilizar. Hay mucha gente que las utiliza premiosamente y que en cuanto ve cifras de colesterol LDL rondando los 70 o incluso más bajas empiezan a asustarse, empiezan a pensar que esto está demasiado bajo, que no sé qué hay, que no sé cuántos, pero que en realidad tenemos herramientas para conseguirlo. Tenemos que empeñarnos. ¿Vosotros protocolizaríais en síndrome coronario agudo en el ingreso una dosis alta de estatina? Yo me planteo que sí. De hecho, hay uno de los estudios grandes olvidados, que es el estudio Miracle, que la verdad es que la estatina no tiene tiempo de bajar. En las pocas semanas en las que el Miracle se mantuvo activo, no tiene tiempo de bajar las cifras. No hay tiempo metabólico de bajar las cifras. Muy probablemente la estatina a dosis altas en síndrome coronario agudo no actúe por reducción del LDL, sino actúe por aclaramiento del LDL en la lesión, aclaramiento lesional del LDL. Por lo tanto, es estabilización de placa. Probablemente actúe así. Lo que yo no tengo tan claro es que haya que utilizar el gol de estándar de la atorvastatina en ese momento, porque si se mantiene la atorvastatina, sabemos perfectamente que la atorvastatina no eleva o inclusive puede reducir las cifras de HDL a las que todavía no sabemos muy bien cómo interpretar cuando se da a dosis altas o prolongadas. Entonces, lo que no estoy tan seguro es que el gol de estándar tenga que ser la atorvastatina. Lo que sí que estoy seguro es que tiene que ser precoz y a dosis importantes de la estatina que utilicemos. Muy bien. Yo creo que es un tema muy importante en el ámbito de la cardiología. El síndrome con el agudo es el paradigma de enfermedad casi lipídica y la importancia de los lípidos, no solo en la génesis y progresión del proceso aterotrombótico, sino sobre todo en la inestabilización del proceso aterotrombótico. Y como el LDL, los lípidos de la placa son pro-trombogénicos, los estudios Armida también sugieren que una dosis elevada de una estatina podría tener un efecto protector y seguramente por un mecanismo no directamente relacionado con el nivel sérico de colesterol, porque no existe tiempo para hacer esos cambios. Por tanto, yo creo que son unas guías muy importantes, nos orientan el problema y sobre todo nos dan pistas a los cardiólogos en que debemos plantearnos un objetivo. Es sin duda, hay un reciente metaanálisis que dice que es lo más importante que podemos hacer por los enfermos con cardiopatía isquémica, tanto aguda como crónica, el control de los lípidos, el control del LDL. Y lo que decía antes, hay que pensar por qué en España los datos del Eurospire pues datan o distan de los resultados de países de nuestro entorno. Y en línea con lo que decía Eduardo, yo creo que tenemos que tenerlo claro. Estas guías nos lo clarifican aún más y no debemos ni tener miedo ni desfallecer en la búsqueda de ese objetivo que, como comentaba antes, es lo más importante para intentar lograr nuestra meta en los pacientes, que es prolongar la vida y mejorar su calidad de vida. Bien, vamos a hacer la desconexión para el debate de las sedes locales. En las sedes locales tienen que acceder a un formulario donde tienen que apuntar. Hay en la sede local la sede, el moderador, hay una pestaña roja debajo del anuncio de la reunión. Las tres preguntas, están todas las sedes conectadas en este momento, me indican, y que deberán ir enviando progresivamente sus conclusiones a las preguntas. Hay tres preguntas o tres grupos de preguntas. Una es si es equivalente a un score mayor de 10 a cualquier enfermedad vascular y debe incluirse la insuficiencia renal ligera en el grupo de muy alto riesgo, que son dos cuestiones que se plantean en esas guías de por qué score mayor de 10 y insuficiencia renal ligera se pone al mismo nivel en lo que objetivo del EDL que ya haber tenido una enfermedad cardiovascular. El tema dos debe considerarse también objetivos de primer nivel, el HDL y los triglicéridos, en línea con el debate que abren las guías de tan LDL-centrismo y es justificable que todos los pacientes de muy alto riesgo compartan el mismo objetivo del EDL, es decir, todos los de muy alto riesgo es menos de 70 o habría, creemos que habría grupos prioritarios para ese menos de 70. El tema tres es el poder reductor de las LDL, el factor prioritario en la elección de una estatina, en base a estas recomendaciones de las guías, y que carencias identifica en el tratamiento de la dislipemia. Por tanto, nosotros también haremos aquí un debate sobre estos tres temas. Vosotros podéis empezarlo en cada una de las sedes y dentro de 20 minutos comenzaremos la reconexión, iremos recibiendo las conclusiones de las distintas sedes y también llegaremos aquí a las conclusiones de nuestra sede que leerá o que presentará el doctor Alegría. Por tanto, hacemos la desconexión ahora para el debate en cada una de las sedes. Gracias. 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 Gracias.